Si Dios está de mi lado, ¿quién va a estar contra mí? Me libra del maligno, te anda rotando por ahí Si Él está de mi lado, ¿quién va a estar contra mí? Me libra del maligno, te anda rotando por ahí Y es que no voy a dejar que el malvado me utilice como su instrumento No voy a dejar que el maligno utilice para su obra mi talento No voy a dejar y voy a pisotear y fallará en su intento No voy a dejar y escucharé su lamento Porque yo amo a Dios directo, alabo directo Y al enemigo yo pisoteo directo Le tiro directo, duro y directo Dios me fortalece y eso lo digo directo Y me quieren engañar, pero no me voy a dejar Mi fortaleza es Dios, yo confío en Dios y hay cosas grandes Me va a llevar Si Dios está de mi lado, ¿quién va a estar contra mí? Me libra del maligno, te anda rotando por ahí Si Él está de mi lado, ¿quién va a estar contra mí? Me libra del maligno, te anda rotando por ahí Dígame quién es el dueño, el oro, la plata y el dinero Dígame quién es el dueño, de todo lo que mis ojos vieron Y es que Él es mi roja, mi fortaleza Y cuando me toca lo hace con sutileza Reprendo al enemigo, no seré su presa Porque ya no soy cola, ahora soy la cabeza Si Dios está de mi lado, ¿quién va a estar contra mí? Me libra del maligno, te anda rotando por ahí Si Él está de mi lado, ¿quién va a estar contra mí? Me libra del maligno, te anda rotando por ahí Escucho su voz, es como fuerte el trueno y que derrama Grandes llamas de fuego, hace temblar El desierto su palabra no es un juego Y hoy le sigo porque ya no estoy ciego Aunque el ejército vacante contra mí No temerá mi corazón, aunque guerrerá Y contra mí yo confiaré y no habrá temor Recibiré sus palabras, soy sola y temor Murió por mi poneco, es mi salvador Si Dios está de mi lado Si Dios está de mi lado Si Dios está de mi lado ¿Quién va a estar contra mí? Me libra del maligno, te anda rotando por ahí Dicen que el enemigo tiene poder Pero yo sé que hay uno que es el poder Voy a la fuente directa y no hago escalas Pregunto y él da respuestas y no me señala Llego al baño por medio del lingo Y pongo mi mirada en él Lucha constante en la que yo vivo Pero pongo mi mirada en él Llego al baño por medio del lingo Y pongo mi mirada en él Lucha constante en la que yo vivo Pero pongo mi mirada en él Llego al baño por medio del lingo Y pongo mi mirada en él Llego al baño por medio del lingo Llego al baño por medio del lingo Y pongo mi mirada en él